Con todos ustedes, la presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Aitana Sánchez Gijón. Buenas tardes, señoras y señores. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en la gran fiesta del cine español. Este será un año de muchas y muy importantes celebraciones, pero de todas ellas, el centenario del nacimiento de Luis Buñuel, el más universal de nuestros cineastas, será la que acapare la atención de todos. Gracias a Buñuel, nuestro cine ha estado representado en todo el mundo durante décadas por un embajador de lujo y por ello queremos dedicarle esta noche nuestro homenaje. Celebramos también que cada vez llegamos más lejos. Hacemos más películas, se hacen en mejores condiciones, se estrenan más y en más pantallas y tienen cada vez más espectadores. Lo dicen las encuestas. Nuestro público prefiere cada vez más el cine español. Lo dice la taquilla. Estamos reconquistando el mercado. Y no solo el nuestro. Película a película olvidamos los complejos y la timidez con que cruzábamos las fronteras. Lo dicen los festivales, los premios. Ahora mismo, en distintos lugares del mundo, hay alguien comprando una entrada para ver esta noche alguna película española. Este es ya un gran año para nuestro cine y un buen presagio para el milenio que está a punto de comenzar. En el último año no solo se han estrenado más de 70 películas, sino que cada vez son más las que tienen méritos para estar esta noche aquí como candidatas a algún premio Goya. De esas más de 70 películas, 23 optan a las distintas categorías de nuestros premios. Y esto no es más que un síntoma de que nuestro cine goza de excelente salud y de que la variedad y calidad de propuestas es cada día mayor. Todas ya han guanyat pel sol fet d'haver arribat aquí a Barcelona. Y todos guanyem amb ellas. Gracias y que comience la fiesta.